¡Buenos días, Quinta Pinófilo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues estamos de camino al Ciga, que vamos a recoger la cena de mañana, bueno, vamos a recoger los ingredientes, porque como la mami está con la abuelita pues nada, no puede dejarla y la abuelita pues ya no está para moverse mucho, entonces nada vamos a recoger, nosotros hemos pasado por allí por casa y ahora nos vamos a ver nosotros a recogerla, hoy será día de colas en todas partes, así que tened paciencia allá donde vayáis, no os enfadéis porque la gente que está atendiendo también está hasta aquí de trabajo y querría estar en vuestro sitio, es decir sin trabajar. Claro, hay que tener paciencia hoy es día de tener paciencia, vale tanto unos como los otros, así que nada, vamos para allá a recoger la cenita y luego nos pasaremos por casa la mami, que hoy ya está allí otra vez y no sé, nos dejamos un café o algo con ella Sí, claro. Después cuando lleguemos a casa, bueno tenemos que comprar unas cuantas cositas a consum y después cuando lleguemos a casa a arreglar lo que es el patio, porque estos días se ha hecho un miento nos ha destrozado todo, menos mal que la pérgola la tenemos atada porque a todo esto en verano, fuimos a en julio, julio, julio sí, julio, disperas de las fiestas, de las vacaciones de verano sí, fuimos a a un carpintero metálico que tenemos por el pueblo y le dijimos mira, es que tenemos una pérgola y tiene patas, queremos atornillarlas al suelo, si te puedes pasar, sí, sí, me paso me paso, bueno pues estamos en diciembre y nos ha pasado no, ya nos pasamos un par de veces para recordárselo, pero bueno, como es un trabajo así que a lo mejor les molesta más que otra cosa, pues al final no han venido entonces nosotros cuando vemos que va a hacer viento bueno, de normal siempre la tenemos atada pero cuando vemos que va a hacer viento o algo estamos ahí al tanto, por si acaso pasará algo, porque yo que sé. Caño, ¿dónde vas? ¿Dónde? Me cago en. ¿Dónde? Fuera, no sé, la costumbre No, ¿vale? Sí Vale, pues eso, que luego íbamos a casa a recoger todo el estropicio porque está el patio, madre mía ostras, esta vez ha sido fuerte porque, a ver, este verano por ejemplo hizo mucho viento, pero lo que ha hecho estos días, madre mía mis padres que viven en un quinto piso tuvieron que cerrar las persianas porque daban unos golpes en los cristales alucinantes, así que nada vamos para allá Buenas, ya estamos en casa, ¿os parece normal que el 23 de diciembre, este, a cuántos grados estamos? No eh, pero 20 y tal 20 y algo seguro. No es normal o sea, voy en manga corta, eh qué barbaridad. Bueno, estoy preparando como estoy de sorteo tanto en mi canal de Youtube como en mi Instagram, estoy preparando el segundo sorteo para mi Instagram que es un calendario de adviento que si lo he subido cuando suba este vídeo, os voy a dejar el link en la cajita de información o en el primer comentario, porque este calendario de adviento está agotadísimo y está valorado en 400 segundos o más, no me acuerdo así que, participad, que está muy guay mirad. ¿No toco el árbol? No No, no, es solamente hacer las fotos y ya está. Estoy aquí preparando la fotillo Vale, bueno voy a hacer las fotos pero mirad que chulo es el calendario de adviento mirad a ver mirad que chulada ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? que yo no lo he abierto porque, en fin porque cuando fui a abrirlo ya estaba agotado y ahora me sale fatal quedármelo, así que lo voy a lo voy a sortear y así lo disfrutáis alguna de vosotras mirad que bonitas me han quedado las fotos las he editado en el ordenador lo voy a subir esta noche mirad como ha dejado todo el viento que ha hecho estos días que nos ha roto hasta una planta pobrecita madre mía es que he hecho muchísimo viento ¿eh? ¿me quieres dejar la planta, bicho? la madre la parió ah, ahí una sola planta que está a su alcance ya es suficiente oye, qué bonita queda así lo que pasa es que si no crecerá maripipa deja las plantas crecer en paz pesada ya, ya, ya está mirando para coger eso ¿qué está haciendo? ¿qué haces, bicho? ¿qué estás haciendo? o sea, entra y ya te vas que hay en un rincóncito del aire se han ido todas las hojas y está ahí la tía es que, es que de verdad tú no, Pepe, pero ni que tú eres más buena oye, que tú eres más buena ¿qué haces? la más buena de todas es Fiona Fiona sí que es buena lo que pasa es que se come el naranjo pero aparte de eso es muy buena ¿a que sí? el rey de la casa claro que sí él ahí con su mantita hombre faltaría más faltaría más y me paso el día ladrando porque soy una abuelete cascarrabia y ahora me molesta todo y ladro por todo pero como no tengo casi voz pues le sale un ladridito chiquitillo que casi no se oye pero eh, todo el día eh todo el día se ha roto? este sí ¡buah! con los dos ha pegado con un fuerte directamente lo ha arrancado jopé pues nada, ahora que ha cerrado ¿qué está haciendo? pipa pipa oye no aquí te has clavado ay señor tía tú Fiona Fiona que tú te portas bien eh estos dos se llevan súper bien Fiona como es la más tranquilita de todas a veces Fuyur la busca y se pone a su ladito y se duerme con ella cuando quiere estar tranquilo la busca Fuyur es súper buena súper buena ella siempre va a su bola pero es que es una perra súper inteligente y muy muy buena menos mal que teníamos atada la pérgola de tres sitios distintos ¿sabes? madre mía ¿dónde vas? ¿seí estás bien? no para no para no para ¿qué? se ha parado ahí ¿sí? no sé si por los perros o por la pérgola ¿oh my god? sí el animal ese estábamos dentro de casa y de repente oímos ¡cataplom! y tiró esto y dentro había una planta pobrecita puede tener que quitarlas aquí hay tres bolitas aquí tengo cinco que esta me la ha fastidiado pipa pues le ha metido el diente mirad es que de la guirnaldita que tenemos se caen las bolitas se sueltan y siempre tenemos que estar atentos para volverlas a poner ¿ya estás ahí chiquitín? poco a poco él se va acercando a ver ¿dónde quieres ir? a ver ¿dónde quieres ir? vamos ¿dónde quieres ir? ¿quieres que te toque y te de un masajito? hola Phile hola Fiona hola 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 la guitarra guapo sí uy uy la vaquita maripipa tiene el agua limpia dentro y se pone a beber de ahí bueno a lo que íbamos esta está muy bien están todas súper bien bueno falta todavía poner esta y al naranjo cambiarle el macetero ¿cuál? ah sí ese de aquí esa de aquí esta lo pondremos ahí pero con más tierra y el aloe también lo vamos a poner en uno grandote en este de aquí y ¿y cuál más? ah esta claro esta aquí esta que me dijisteis que esta y esa de ahí son la misma así que mejor más guay porque es que esta me encanta chulísima pero Peroni ¿qué haces? oye no madre mía me muestra este eso está para sale eh la suciedad con el oxígeno activo si que sale por cierto compramos oxígeno activo este es el de Mercadona pero hemos comprado este y el de Consum ¿qué perdona? este de Mercadona sí pero ¿cuál más hemos probado? este y otro el de Eroski ah sí el de Eroski porque leímos que el oxígeno activo estaba muy bien para evitar que los perros volviesen a hacer pis en el mismo sitio pero nada de nada jajaja no funcionó eh o sea exactamente igual que con otros productos así que ¿cuánto tiempo sin encenderlas? oh mañana más sí vamos para allá tuyo vamos hemos tenido que poner esto de aquí porque nos lo había arrancado todo pero bueno ya está otra vez lo que pasa es que ahora en vez de bridas Javi está poniendo alambre porque las bridas cuando hace aire las parte todas no sé si os hemos enseñado como ha quedado al final el arbolito le hemos puesto lucecitas y ya está como ya lleva piñitas y de todo pues así ha quedado esto de aquí me encantan los eranitos estos son de de Carrefour son de Carrefour ¿no? los eranitos estos ¿no? los grandes sí y luego en esta parte de aquí que al final colgamos esto voy a pagarle los que quede más bonito ¿eh? hemos puesto el arbolito con las luces y ya está Suguitos ¿qué te pasa cariño? de verdad no me pises el portátil tía no te está pidiendo mimitos ¿qué quieres? pero si está todo el rato encima de mí es que sabéis lo que hace Pipa Javi se sienta aquí a contestar comentarios en ese ordenador entonces ella coge y primero le pide brazo para ponerse en su regazo y después sube a la mesa y a veces le patalea le pisotea el teclado o lo que sea saluda que bicho eres y que más bicho ¿eh? super graciosa pero es un monstruo guapa di algo lo único que hace es rechupetear y ladrar al vecino va exacto es culpa suya que viene con el coche ahí con el reggaetón para todo el vecindario ¿eh? y a ella no le gusta y se queja muy bien hija dile que ponga Queen se deje ya esas cosas en el parque aquí ha caído un trozo de olivo madre mía que pena ya intuye que nos vamos ya llora si cuando vamos en esa dirección llora vamos Pepe no ven aquí va cuando vamos a salir Pepe obedece mucho más si lleva collar que si lleva arnés si le ponéis arnés va a tirar más si le ponéis collar lo domináis mucho mejor para ir en coche obviamente no pipa pipa eh 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 bueno pues segundo día creo que el naranjo quería un cambio ¿eh? si si que lo quería tiene algo has pillado algo uuuh ¿qué es eso? jolín vamos a darle una casita más grande Pepe quita Pepe que ni no te aceptes por ese caso yo creo que ahí está bien ¿no? mira que ya si las piedrecitas vas a ayudar al papi ¿eh? si tiene toda la deline negra ya bueno le haremos un par de fotos iremos a una casa y que nos digan que puede ser yo no sé si os acordáis de cómo estaba el aloe cuando llegamos a Valencia mmmm si encuentro alguna foto o alguna captura de pantalla os la pondré por aquí al lado pero mirad cómo está ahora lo que pretendemos es cambiarle el macetero para que así aparte de ir para arriba porque está yendo solamente para arriba vaya también a los lados porque como ahí no tiene sitio ¿dónde vas? uy todo lo tiene que oler todo lo tiene que saber ella todo no eso no ni nada eso no esto lo voy a poner encima de la mesa que no me fío estamos teniendo que romper una maceta porque no hay manera de sacar el aloe toda la maceta por dentro toda 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 super llena de raíz mirad no no es que no hay manera eh oh que pena vaya tela normal la pobre esta se lo hace grande eh se le va a quedar pequeño este macetero mirad las raíces pegadas madre mía pobrecita quería crecer más eh esta plantita me la mandaron en un envío de l'oreal que me mandaron una crema de l'orevera y era super pequeñita y que encima la tuvimos ahí unos cuantos días abandonada en plástico que pensábamos que se iba a morir sí la teníamos ahí abandonada porque realmente venía dentro de una caja o no sé qué y yo no sabía que había dentro de una planta y y mirad cómo está le está sentando bien el clima valenciano eh mirad suguitos cómo ha ido a buscar la manta angélico se le ha quedado el culete al sol pero se ha echado ahí encima de la manta me la voy a colocar mejor ¿estás a gusto Pepe? ¿te gusta ese sitio? ¿en serio me peroní? ¿estás a gusto eh? a Fiona le han gustado las sí las culitas me pongo en esta y la otra que no la coja nadie mira, 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 mira qué pamplinera es qué pamplinera es tienes un pelito en la boca ¿qué te pasa? ¿me peroní? en el de fuera ¡ay! es que me peroní esto en aquel de allá ponemos uno ahí porque a veces entra un rayito de sol ay, 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 ay pipa por dios no aproveches pipa va bonita ahora va ahora cae al niño todos es más cookie ¿qué haces? voy un poco cerdado esta que se piensa que no vamos de viaje igual tomando el coche pero luego se lo ha puesto todo encima para mojarlo toda una se lo ha puesto todo encima y yao claro ala, qué práctico eres cariño pareces un apóstol ahí todo navideño eh ¿qué? ¿le estás pidiendo brazo a papi? ¿o qué le estás pidiendo? sí, hombre, voy a coger a este por lo que pesa no, chavalote, no ¿qué estás haciendo para comer? bueno, pues así va quedando la cosa la verdad es que todavía hay cosas por medio pero hemos comprado aquí un saco de tierra y nos ha gustado esta plantita de aquí nos ha parecido muy mona y como esta maceta de aquí se va a quedar vacía porque esta se va al grandote pues ahí pondremos este y hemos pensado en que las macetas pequeñas todas ahí a esta parte de ahí y aquí hacer una especie de a ver poner por ejemplo el aloe este y luego otro más grande ahí que será este con esa de ahí ¿vale? porque esa va aquí entonces esta y ponerlo ahí y hacer así como un pasillo ¿no? y separar la parte de la entrada de esta parte de aquí por cierto acabo de ver que ahí hay una colilla ahí encima y aquí no fuma nadie así que en fin Pepper siempre busca Fiona eh guapa guapa estamos lavando la otra cuna porque este señor la ha meado pero se ha quedado bastante bien lo que he hecho yo ha sido que al sacarla de la espiadora no de la lavadora ¿en serio? javi la lavó javi la lavó y al sacarla de la lavadora yo cogí y la peiné cogí un Tangle Teaser de esos y la peiné ¿qué? un cepillo de esos ¿cómo lo has llamado? Tangle Teaser es un cepillo muy moderno ah que cosas tiene la juventud hoy en día jajajaja total que se ha quedado bien que pensábamos yo digo madre mía estas cunas ya ve que no no sin secadora solo lavar y frío mhm y se ha quedado bien así que esta a ti muy grande si es muy grande ponte de pie chaval siéntate porque acá estás la cabeza vayala a todos guapo a este no le gusta estar mucho en brazos eh no si chaval que viene suguitos te has maquillado es que ahora no me he maquillado por eso has tardado tanto esta mañana pero perdona solo me he puesto factor solar con color no me he puesto maquillaje y rimel si pollos mira cámara bueno familia pues nada que un vídeo más que esperamos que estéis teniendo unas navidades muy felices que estéis junto a la gente que realmente ah suguitos mira solo se le ve una orejita si quiere estar así ahora si ha visto lo rico papo es que quiere estar así tumbadito está más a gusto a él le gusta estar así eso que estéis con la gente que realmente queréis estar que aunque hay mucha gente que ve las fiestas como algo negativo para mí es verdad que comercialmente puede ser la temporada alta no pero por otra parte también las navidades para mí guardan cosas muy bonitas de cuando yo era pequeñita y nada que me acuerdo mucho de mi infancia que este año me apetecía poner las luces me apetecía no sé a mí sí que me gusta y un más porque están los perros si no exacto pero me metas el dedo en el agujero no te lo he metido me apoyo bueno familia pues la semana que viene estamos planeando ya una escapada por fin porque cuando íbamos a hacer la escapada de repente vino unos días de viento horrible ya veis lo que nos ha pasado afuera que ahora parece que no pero de hecho la parte de arriba de la pérgola ahora veremos como lo arreglamos porque nos ha arrancado todos los velículos para sujetarla y no sabemos que hacer porque claro eso no se puede agujerear tendremos que llevarlo pues al de los toldos llevar eso a donde? al de los toldos desmontarlo y llevarlo? si no no es que no se porque de alguna manera tenemos que sujetar eso aunque como venga ahora un poquito de viento se lo lleva entero pues nada que paséis unos días muy felices ahí con la gente que queréis estar y que nos vemos en nada otra vez vale? que os mandamos un millón de vídeos nos vemos antes del final de año ehhh si ¿segura? creo que si si nos veremos el lunes es martes no? fin de año es martes mhm pues el lunes nos veremos ¿el lunes? vale entonces nada nos vemos antes del fin de año un besazo bueno nos vemos el siguiente chao chau 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 下 chau 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 chau